En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios con nosotros, Hijo del Altísimo e Hijo de María, la Virgen, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una Virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamada José El nombre de la Virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar aquel saludo Pero el ángel le dijo No temas María, porque Dios está favorecido Concebirás y darás a Dios un Hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y seré llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel consumió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Al igual que en el Evangelio de ayer El ángel llanó a Zacarías Sino a la Santísima Virgen se aproxima Y siempre a ella, a Zacarías, a todos nosotros nos dice Dios No temas Dios siempre querrá colmanos de bendiciones Abramos nuestro ser de par en par Con una confianza al modo de María Sin ninguna duda ni miedo Como le ocurrió a Zacarías en el rato de ayer Para también nosotros quedar llenos, llenas del Señor Jesús Podríamos decir en estos últimos días del advierto Que estamos todos llamados a quedar preñados Por obra del Espíritu Santo De la presencia del Hijo de Dios Queremos así despacio Nuestro vientre En nuestro corazón En nuestra vida diaria Para concebir a Jesús Queremos llenarnos de ti Señor Y así recibirte con gozo Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga El Hijo de Dios E Hijo de María En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo